TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. En una acción rápida y coordinada, carabineros motorizados de la primera comisaría de Rancagua lograron la detención de tres individuos en el sector de Los Lirios, quienes habían cometido un robo con intimidación en el Tambo, San Vicente de Tahuatahua, minutos antes. Tras recibir la descripción de los sospechosos y el encargo del vehículo en el que se desplazaban, un Nissan Rojo sin placa patente, carabineros inició la búsqueda de los delincuentes en la ruta travesía. Tras detectarlos y realizar un seguimiento controlado, lograron interceptarlos en el peaje Los Lirios, en la comuna de Requínoa. En el momento de la detención se incautó un arma de fogueo tipo pistola, cuatro teléfonos celulares y diversas especies sustraídas de la vivienda, que fueron reconocidas por la víctima. El personal motorizado de la primera comisaría de Rancagua logra la detención de tres sujetos, los cuales estarían involucrados en el robo con intimidación ocurrido en el sector del Tambo, como en la San Vicente de Tahuatahua. En el lugar se pudo recuperar dinero, especies y un arma fueo. Los detenidos fueron identificados como BBLG de 26 años y JEVM de 39 años, ambos con antecedentes policiales y JMAC de 32 años sin antecedentes. Todos son ciudadanos chilenos. Los tres individuos serán presentados ante el control de detención el viernes 12 de abril.